canaltro.com Hola televidentes del canal Tron, estamos nuevamente acá en nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Siempre le hemos dicho en algunas emisiones que podemos hacer mucho y muchos de nuestros invitados en nuestro programa han dicho que la paz empieza por cada uno de nosotros y es cierto, desde allí tenemos que empezar a construir un camino diferente al conflicto que hemos vivido en nuestro país por décadas donde las víctimas siempre han terminado siendo pues la cuota más grande en nuestro país sobre todo de mujeres y niños o niñas que han perdido a sus padres Vamos a saludar a nuestra invitada que es una arquitecta, Erika Yala y es la docente y investigadora del grupo TARGET de la Universidad Francisco de Paula Santander Gracias por estar con nosotros, Erika. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar sobre paz, es un tema no muy fácil de tratar pero para ustedes como docentes tienen una ardua labor y tienen que prácticamente en cada una de sus facultades empezar a trabajar sobre ese tema para construir la paz en un país en el que ya se necesita. Claro, es que específicamente como lo estabas mencionando hace un momento la paz está hoy en día presente en todas las mesas de discusión, de diálogo en todos los entes territoriales, gubernamentales y la academia pues no puede ser ajena a esto precisamente tenemos el compromiso de formar seres humanos integrales que sean tolerantes y que estén preparados para los grandes cambios que debe afrontar nuestro país Erika, ustedes desde la facultad de... o sea, dice uno, bueno, una arquitecta hablando de paz ¿cómo hacen para mezclar esos dos temas? Es bien interesante porque es que desde la Universidad Francisco de Paula Santander toda la temática de la paz se está manejando como una política institucional muy fuerte que está directamente relacionada con todas las facultades estamos encaminando tanto a los docentes como a los estudiantes a mezclarnos directamente con todos los componentes de paz a través de cátedras para la paz, a través de acciones, a través de puestas en marcha nosotros tenemos un privilegio muy grande no somos facultad de arquitectura somos facultad de educación, artes y humanidades entonces integramos comunicación social, trabajo social, derecho, arquitectura y otros programas lo que abre pues... exactamente, abre el abanico y facilita muchísimo lo que es el trabajo multidisciplinar o interdisciplinar y eso hace que las puestas en marcha de los proyectos pues sean de mayor impacto a la comunidad ¿los estudiantes qué dicen cuando ustedes hablan de este tema? bueno, llevamos ya un largo camino sensibilizando a los estudiantes haciendo charlas desde diferentes grupos hace unos días estuvo aquí el semillero de si es paz que está escrito a si es paz, que es quien da las cátedras directamente que tienen que ver con la paz es como quien nos lidera un poquito y nos va dando el camino pero también desde otros grupos de investigación como Apiracuna, que es de comunicación social el target o el grupo de derecho pues hemos ido empezando a darnos cuenta que es importante articularnos y trabajar mancomunadamente porque es que la construcción de la paz generalmente el error que se comete es pensar que se hace desde un punto o de una rama, un saber específico y no es así cuando empezamos a trabajar todos articuladamente creamos proyectos que son más acordes a la realidad y que tocan diferentes puntos además que esos proyectos también tienen que vincular a las víctimas que son los que realmente al final han terminado pagando pues las consecuencias de esa violencia en nuestro país Mira, hemos hecho algunas alianzas también estratégicas a nivel institucional con organismos como por ejemplo el Centro Nacional de Memoría Histórica con MAPOEA, con el PNUD precisamente porque necesitamos empezar a tener fuerza como ente institucional para poderle brindar al estudiante un camino, una percepción, una idea, un propósito una misión que esté reflejada y amarrada hacia la paz hace poco hicimos con el PNUD y con MAPOEA un festival que fue muy interesante que se llamaba Hagamos las Paces y fue como un gran festival en donde se articularon varios grupos de investigación liderados por Gies Paz pero en donde todos empezamos a trabajar invitábamos diferentes universidades para que a través de muestras artísticas empezáramos a crear lo que era la cultura de la paz luego ya a nivel un poco más de arquitectura llegó un proyecto que se llamaba Inside Out Cúcuta que era una campaña de sensibilización también hacia lo importante que es ser cocuteño y lo importante es ser tolerante y demostrar la cara amable de nuestra ciudad a todas partes del mundo que fue un proyecto que tuvo escala tanto nacional, regional como internacional ayer estábamos socializando otra apuesta institucional que es bien interesante que se llama Manos a la Paz que también va con el PNUD y en qué consiste básicamente en que estamos preparando jóvenes para que por modalidad de grado vayan a los territorios y empiecen a actuar dentro de las comunidades ya directamente como agentes de paz y es súper importante porque es a través de todos los grupos de todos los programas de la universidad vamos a hablar de cómo están ejecutando ese importante proyecto desde la universidad pero después de que conozcamos la historia de Carmen Cecilia una mujer víctima de la violencia en nuestro país pero básicamente en nuestro departamento y arquitecta que al final se convierte como en ese ejemplo de vida que pese a ser víctima sigue adelante con su familia Carmen es una mujer muy activa es una mujer que es muy valerosa en medio de su dolor y de su tragedia que comienza a destacarse en las actividades que nosotros organizamos comienza Carmen a asistir ¿cierto? y a destacarse porque hablaba porque planteaba cosas porque cuestionaba a pesar de que todas sus intervenciones eran medios o de su atención porque tanto y tomamos una decisión en el equipo de darle una oportunidad a ella también por recomendación del equipo psicosocial de que Carmen la estaba afectando también el hecho de ella estar sola y de no tener ninguna actividad estaba dedicada de cuerpo entero todos los días a la búsqueda de su hijo y eso incluso podía poner también en riesgo su vida entonces tomamos la decisión acá por recomendación del equipo psicosocial de vincularla formalmente a algunas actividades laborales de la oficina que con el tiempo se aceptó mucho más y en donde ella no dejara de cumplir su rol como familiar víctima de la desaparición forzada y al contrario pudiéramos potenciar y canalizar ese liderazgo que ella tenía en favor de todos los familiares de personas desaparecidas todo porque mi hijo era la alegría en mi casa y en realidad pues era mi único hijo y desde ese momento pues yo vivo sola porque yo viviera con él y entonces yo no me puedo quedar encerrada en la casa y a raíz de eso tomé la determinación que en vez de estar visitando psicólogos me dio por meterme a hacer un curso al cena y de ahí entonces yo dije no, pero aquí tampoco y entonces yo dije fue cuando yo el doctor me dijo Ceci, ¿por qué no nos colabora acá? ¿qué tal? mire qué es entonces yo les he estado colaborando a las víctimas y yo me siento mejor así porque allí no me están preguntando a mí sobre mi caso sino más bien llegan a contarme los casos de las otras entonces yo me fortalezco Cecilia, buenos días ¿será que usted me puede regalar la carpeta a doña Blanca? es que ahorita tiene cita con el abogado mi trabajo en el archivo es manejando cada proceso de cada hecho victimizante de desaparición forzada de desplazamientos homicidios amenaza a los ocho hechos victimizantes ¿sí? se manejan en el archivo donde se se documenta toda la información de cada hecho que llega allí a Fundación Progresal nunca me imaginé estar representando en un comité de víctimas nunca me imaginé estar en un escenario en un congreso hablando por las víctimas todo eso ha sido a raíz de la desaparición de mi hijo y de ver todos los casos de hechos victimizantes de este país entonces eso me ha llenado a mí de fuerza bueno la historia de esa mujer es una de las tantas que conocemos a nivel nacional y por supuesto también en la región porque Erika infortunadamente como que es la mujer la que termina colocando más la cuota de víctimas en nuestro país ustedes desde la universidad desde el trabajo que vienen desarrollando por la paz tienen vinculadas a las mujeres o están trabajando pues para darle espacio a las mujeres víctimas bueno de hecho desde la investigación institucionalmente se abrió una línea específica para todo lo que es el tema del posconflicto o el posacuerdo y se está desarrollando desde la facultad interdisciplinarmente un proyecto que es bien interesante que se llama la mujer reparación simbólica de la mujer víctima del conflicto armado a través del arte y la arquitectura ¿por qué es interdisciplinar? porque se maneja desde tres puntos de vista totalmente diferentes por un lado el derecho por el otro lado todo lo que tiene que ver con la cátedra de la paz la construcción de la paz y por el otro lado lo que es la arquitectura ¿por qué? porque si miramos todo lo que está enfocado hacia los procesos o los diálogos de paz que nos hablan de justicia transicional y que por lo tanto se enfocan en lo que es el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación tenemos que tener en cuenta que uno de los efectos que va a tener como un margen colateral dentro de todo lo que tiene que ver con la población colombiana es la reparación pero estamos hablando de una reparación que tiene que ser integral que no solamente habla de lo que es la ayuda económica o la indemnización sino que habla desde la fibra social desde el tejido desde lo que realmente queda vulnerado y poco se recupera por eso hablamos de reparación simbólica y la reparación simbólica es aquella que se da a través de la creación de los espacios de la sensibilización de la comunidad que es lo que ustedes están trabajando que es lo que nosotros estamos trabajando específicamente en un proyecto de investigación ahora pues que interesante Erika todo ese trabajo que desarrollan ustedes como docentes como personas cabezas de proyectos y de programas educativos en las universidades de nuestro departamento y acá como lo estamos hablando de la Universidad Francisco de Paula de Santander pues nosotros nos vamos a nuestra primera pausa pero ya regresamos con más de que puedo hacer por la paz bueno realmente es muy importante que nuestros televidentes tengan esos espacios para poder conocer cuáles son esos proyectos esas estrategias de paz que se están desarrollando no solamente en otros departamentos sino que en Norte de Santander también tiene este espacio para poder conocer cómo va ese proceso de paz que no es una firma no es un acuerdo es mucho más allá que eso y la sociedad debe vincularse a todo ese trabajo de reconciliación de perdón de aceptar al otro que es lo principal estamos con la arquitecta Erika Yala y estamos hablando de esos proyectos que ellos desde la Universidad Francisco de Paula de Santander vienen trabajando como directores como docentes como cabeza de grupo como cabeza de todo el mecanismo estudiantil de diferentes áreas para ustedes o básicamente para usted cómo ha sido esa experiencia en ese trabajo bueno la experiencia es totalmente enriquecedora ¿por qué? porque permite tener un acercamiento más directo con la comunidad y además porque si lo miramos históricamente los resultados que tienen que ver con la parte del derecho y todo pues son muy crudos no es lo que dictamina un juez es la resolución que da es una indemnización pero esto es hablar un poco más del tejido social de lo que es realmente importante ¿por qué? porque cuando una sociedad se construye o se reconstruye creo que es la palabra más adecuada empezamos a hablar de cosas que son bien interesantes como memoria histórica y también hablamos de territorialidad y por lo tanto estamos hablando de arraico y cuando las personas manifiestan o generan ese tipo de conceptos pues básicamente tienen sentido de pertenencia y al tener un sentido de pertenencia pues tenemos una identidad identidad que llevamos buscando muchísimo tiempo sobre todo aquí en nuestro territorio entonces el hecho de que ahora el acuerdo de paz que eventualmente llegue a una firme que esperamos que suceda de esta manera pues hace que el conflicto pase a una siguiente etapa que es que todos nosotros podamos ir directamente a los territorios en donde está todo por hacer absolutamente todo y hay programa direccionado desde la universidad francisco paulo santander para eso claro porque por ejemplo ahí entraría lo que es trabajo social los chicos los trabajadores sociales todo lo que tiene que ver con la psicoatención a las personas empezar a trabajar talleres que hablen un poco de lo que es la cohesión social el ser tolerante el compartir siempre nos hemos cuestionado ya no solamente es que va a pasar cuando se firme el acuerdo sino que va a pasar cuando todas las personas se vuelvan a la vida normal se reinserten vuelvan a ser parte de lo que es la cotidianidad vamos a tener que estar a la mano mi pareja quizás puede ser alguien que vuelva a la vida civil entonces es preparar un poco a la sociedad llevamos 50 años preparándonos para una firma pero no sabemos que vamos a hacer después de que se firme y eso es lo complicado y para eso están las universidades y todo lo que tiene que ver con el tema del proceso de paz que se adelanta en nuestro país vamos a seguir escuchando la historia de Carmen Cecilia esta mujer que pese a ser víctima sigue adelante con su vida no olvida pero ya perdonó mi hijo era un joven de 26 años en el momento de su desaparición un joven de unos 75 de estatura de cejas pobladas color pequeño claro de una mirada muy pura mi hijo trabajaba en la zona del Escobal hacia oreña era mototaxista tenía ya más o menos más de dos años de estar de mototaxista ese día 9 de abril un viernes mi hijo salió a trabajar a las 6 de la mañana y desde ese entonces yo nunca más lo volví a ver me pidió la bendición y salió a trabajar y yo también me fui para mi trabajo yo llego a la conclusión de que mi hijo fue desaparecido por un grupo al margen de la ley porque ese mismo domingo que yo andaba buscándolo yo no hallaba a quien preguntarle solamente me encontré un mototaxista que le dio ese domingo por trabajar y este era un señor más o menos de aproximadamente más de 40 años no trabajaba con mi hijo sino pertenecía a otro grupo de mototaxistas entonces a mí se me ocurrió preguntarle a ese señor señor usted conoce mi hijo lo conocían más que todo por el apellido abril mi hijo se llamaba Sergio Omar Abril Torres pero a él la mayoría de la gente le decía abril entonces yo le llegué y le hice la pregunta al señor que si él conocía abril y él me dijo si yo conozco abril y entonces yo le dije no lo que pasa es que yo estoy preocupada porque mi hijo lleva dos días que no llega a la casa y entonces yo estoy preocupada porque imagínense mi hijo nunca había hecho eso y entonces él me dijo ah él se rascó la cabeza se tocó la cabeza se rascó la cabeza y se hizo así y uy carajo yo por eso es que no voy a esas reuniones entonces yo me quedé así poniéndole cuidado de cuáles reuniones dijo es que ayer el viernes hubo una reunión donde citaron a mototaxistas citaban a mucha gente ¿sí? y según parece en medio de esa reunión fue que mi hijo lo desaparecieron las historias que nosotros tenemos que estar escuchando y que obviamente nuestros televidentes se convierten también en testigos de estas historias mujeres como Carmen, Cecilia, Erika van a empezar a ser parte de esos trabajos que ustedes vienen desarrollando desde la universidad y que interesante poder leer esos espacios a esas mujeres cada historia es una voz es una vida es una pérdida es un dolor pero también es algo que merece ser recordado y que el hecho de perdonar como lo decías hace un rato pues interviene el contar ¿no? el generar el espacio para que esa persona pueda exteriorizar su dolor y sentir que no va a volver a tener las mismas condiciones que tenía antes de su pérdida pero que va a mejorar va a poder exteriorizar va a poder pasar quizás a otro plano claro para ustedes también es muy importante el trabajo que desarrollan los jóvenes porque realmente ellos van a ser el futuro ellos se están preparando en ese momento y tienen que terminar siendo parte de este proceso de reconciliación de paz de olvidar el conflicto y para ustedes sembrar esa semilla en los estudiantes es fundamental es dejar claro eso precisamente por eso están los semilleros de investigación los semilleros son la primera parte preparatoria para que un joven adquiera las competencias investigativas que más adelante en un posgrado pues le pueden ser muy útiles y en el semillero se tocan temas específicos ya de acuerdo al programa que lo está direccionando obviamente institucionalmente los semilleros también están encaminados a desarrollar prácticas o políticas o cosas que están referenciadas hacia el hecho de la paz pues repito nuevamente que bueno que todas las instituciones educativas estén como trabajando y vinculándose de esa manera para el proceso de paz y lo que decía también es la reconciliación y es lograr que las víctimas de la violencia tengan su espacio tengan esa voz que sea escuchada por los colombianos nos vamos a nuestra siguiente pausa ya regresamos con qué puedo hacer por la paz continuamos acá en qué puedo hacer por la paz hemos dicho desde un principio muchas emisiones que podemos hacer mucho para usted qué cree arquitecta qué pueden hacer los colombianos los norte santandereanos por la paz yo creo que cotidianamente cada uno de nosotros puede ayudar a construir un granito de paz siendo tolerantes escuchando a los demás y abriendo la mente dejando de creer que el acuerdo de paz va a solucionar problemas que no tienen nada que ver con el conflicto que llevamos viviendo casi 50 y tantos años la paz es el cambio y es el inicio para una nueva proyección de ciudad una nueva proyección de nación una nueva proyección de estado y tenemos que dejar de tenerle tanto miedo es verdad que cada cambio es diferente que cada cambio trae un reto y eso es lo que vamos a hacer pero realmente lo que necesitamos empezar a generar es que dentro de cada uno de nosotros se geste esa iniciativa por querer mejorar las condiciones en las que hemos vivido durante tanto tiempo los conversatorios que ustedes realizan desde la academia ¿cómo los están realizando? bueno generalmente son conversatorios gratuitos de acceso libre para que acceda tanto la comunidad académica como la comunidad general es decir el cuerpo estudiantil o cualquier persona que esté interesada de hecho nos gusta que nos acompañen ¿eso realiza en los conversatorios ahí en la misma universidad? mucho constantemente creo que cotidianamente se están haciendo encuentros desde diferentes ámbitos que se hacen invitaciones a todo lo que es la gente en general es uno de los puntos fuertes que tiene de la universidad francisco de puebla santandere en la que más se está trabajando en charlas de sensibilización en charlas de encuentros en charlas a través de las cuales podamos llegarle a la población no solamente a la nuestra a la cotidiana la que hace parte de nuestro entorno sino a la general a la que realmente no tiene el acceso directo a este tipo de contenidos pero es una tarea que tenemos que empezarla absolutamente todos cada uno y ustedes lo están haciendo desde la universidad y eso realmente es uno de los grandes valores que en ese momento podemos recalcar en la región es paz que todo también aprovechar el espacio como para hacerle una invitación a toda la gente para que empiece a hablar y a construir paz desde su hogar desde su propia formación desde su trato con los semejantes porque indiscutiblemente necesitamos cambiar necesitamos tener una mentalidad mucho más abierta mucho más tolerante necesitamos asumir nuevos roles y todo esto está ya a la vuelta de la esquina pues arquitecta Erika Yala mil gracias por haber estado con nosotros compartir con nuestros televidentes esos conocimientos que en ese momento ustedes comparten como docentes con los estudiantes y lo rico de eso es el trabajo que ustedes hacen para que los estudiantes hagan parte del diálogo de paz de empezar paz en nuestro país precisamente al estudiante lo vemos como esa semilla que hay que empezar a formar que hay que empezar y hay que dejar que crezca pero que hay que direccionarla hay que apoyarla hay que alimentarla para que sean seres humanos integrales que sean acordes y pertinentes a la sociedad así es gracias por estar con nosotros que no sea la última vez y a nuestros televidentes como siempre decirles gracias por estar con nosotros y compartir ese espacio de que puedo hacer por la paz recuerden que pueden empezar desde casa desde el hogar con papá mamá con los hijos con los hermanos en fin todos hacemos parte de la misma sociedad que busca la tranquilidad de nuestro país nos vamos pero nos veremos en una próxima oportunidad sigan con toda la programación del canaltro Música Gracias por ver el video.